Buenas tardes, a nombre del Tecnológico de Monterrey reciban la más cordial bienvenida a la presentación Una Vida Sin Límites, evento que forma parte del programa cultural de la 29ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandra Llamas. Alejandra Llamas es una autora mexico-americana bestseller, maestra y fundadora del proceso MMK y del Instituto MMK, organización especializada en la enseñanza integral para el empoderamiento del ser humano y su entorno. Asentada en Estados Unidos, ha certificado a los coaches más destacados en el mundo por más de 10 años. Es avalada a nivel internacional por la International Coach Federation. De igual manera, tenemos el honor de Diego Bazarras, el cual tiene el podcast Dementes. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, pues gracias por estar aquí esta tarde de domingo. Y es un gusto siempre estar en Monterrey y siempre es un gusto mayor para mí poder estar con Alejandra Llamas. Y en esta ocasión que nos acompaña Diego Barrazas para platicar acerca de este libro, que es una vida sin límites y que estamos de fiesta, porque en realidad es el décimo aniversario del libro. Es una edición revisada, actualizada, que hizo Ale del Tao Te Ching, de todos sus versos, en los cuales ella consigue desmenuzar y tratar de compartirnos desde otro punto de vista esta filosofía tan exquisita para que realmente podamos tener una vida mucho más plena, una vida mucho más ligera, una vida sin límites, como es el título del libro. Así que bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Y Ale, Diego, muchas gracias. Y te cedo la palabra, Diego. Gracias. Cuando, hola, perdonen mi voz, ayer fue una noche de boda, mi hermano se casó, entonces ahí si no me entienden me gritan que repite las cosas. Cuando Ale me invitó a hacer esto, a ayudarle con la presentación del libro, me saqué de onda, nunca he hecho algo así, ya estuvo como invitada alguna vez en el podcast que tengo, y dice, ¿cómo empiezo? ¿Cómo se empieza esto? ¿Cómo le das la palabra a alguien que a cierto punto te intimida? Ale, es que con todo lo que escribe, con lo que ha hecho, me deja muchas veces sin palabras. Y entonces lo que decidí hacer es buscar dentro del libro algo que me ayudara a arrancar. Y justo al final, la última parte del libro menciona y dice, las palabras bonitas no siempre son verdaderas, los argumentos complicados y poderosos no necesariamente contienen la verdad. La realidad es simple, la verdad se vuelve evidente ante una mente clara. Entonces, hablando de que la realidad es simple, preferí en lugar de hacer mucho rollo, y en lugar de hacer esto más ceremonioso y elaborado, vamos a irnos a la parte más simple de todo. Y es, quiero platicar un poquito como lo que sé hacer sobre el libro, sobre tu intención. Y antes de llegar a eso, quiero nada más dejar bien claro, me encantó la forma en que tus palabras se convierten en este puente entre la filosofía del Tao y la vida cotidiana, y el cómo aplicarlo en el día a día, y cómo poder sobrellevar una vida y tener una vida justamente sin límites. Entonces, gracias por ese regalo que nos das, y ahora sí quiero tocar algunos temas. Tema número uno que me encantaría llevar es, quisiera que ahondaras un poquito más sobre el tema de la conciencia colectiva. ¿Quién ya leyó el libro? Nomás para, ¿está en el mismo canal? Muy bien, en una que otra por allá. Ok, durante el libro, o en varias ocasiones del libro, se habla sobre este tema de conciencia colectiva, y quisiera que me platicaras un poquito más de qué significa eso, y si existe como tal una conciencia colectiva o no. Bueno, gracias Diego, gracias por hacerme el honor de acompañarme, gracias a Fer, y gracias a cada uno que está hoy aquí tomándose el tiempo de compartir con nosotros, es un gusto estar aquí en Monterrey, y gracias a Mari y a Gloria. Bueno, gracias. Lo que podíamos tocar, lo que podíamos ver, o lo que podíamos sentir. Entonces, establece esta premisa de ver para creer. Entonces, eso para nosotros se vuelve lo que es tangible y lo que llamamos realidad. Y había para muchos de nosotros una realidad objetiva, que la comprobábamos con la evidencia de los sentidos. Ya vimos esto, esta es la realidad y todos nos ponemos de acuerdo. Esa idea fundamental con el tiempo se ha ido transformando, pero parece que en el Tao, que es este libro del que estamos hablando, que se escribe hace tantos años, ya se entendía, porque el Tao simplemente es una palabra, que no significa nada, que representa la vida antes de las palabras, antes de los significados, antes de los conceptos, y antes de la forma, antes de comprobar las cosas con los cinco sentidos. Ese mundo antes de las palabras, antes de lo tangible, es la conciencia, o es el Tao, o es el amor, o es la intención. Y en ese lugar nos unimos todos como seres humanos, en ese lugar estamos todos interconectados. Pero si nos vemos unos a otros a través de nuestros ojos, nuestros ojos aparentemente nos confirman que estuviéramos separados unos de otros, o que estuviéramos separados del mundo. Y por eso nos es difícil a veces entender que algo nos une, y nos une con la naturaleza, con el universo, o con una inteligencia que tiene un orden más allá de nosotros. Y en esta idea de individualidad, nos hemos metido en una ilusión de competir, de atacarnos, de defendernos, de separarnos unos de otros, y de separar esa hermandad que hay en todos nosotros. Entonces, cuando hablo de conciencia colectiva, hablo de este espacio, antes de los significados, antes de las palabras, antes de los juicios, en donde el amor, la unión, la esencia, nos une a todos como hermanos. Y esa conciencia colectiva tiene una inteligencia, y una inteligencia que forma una flor, que forma la naturaleza, que formó nuestros ojos, que formó el amor que nos une, y es darle un reconocimiento a esa inteligencia que nos está gobernando a todos, y que nos une a todos. Yo creo que con el fin de vivir una vida de mucha más paz, porque si yo, como individuo, no tengo que hacer todo, porque tomo en cuenta que hay una inteligencia, una conciencia colectiva gobernándome, puedo bajar la guardia, puedo sentirme mucho más cuidado, pero requiere de mucha humildad, porque hemos estado acostumbrando a ponernos o todas las medallas, o todos los sacrificios, o todas las luchas, sintiéndome un ser separado, pero cuando digo, no tengo que vivir separado, puedo volver a unirme con los demás, puedo volver a vivir en inocencia, en conexión, parece que eso le diera mucho miedo al ego, porque dice, ¿cómo te vas a volver vulnerable? Tú tienes que hacer todo por ti, tienes que luchar, tienes que sacrificarte, y sacas de la ecuación esta conciencia colectiva, esta inteligencia, que es un muy buen jugador en el equipo de la vida. Ok, ahorita mencionabas el tema de que ya todo está ahí, no tienes que ir a luchar por eso, no tienes que querer alcanzar el éxito, y hablas mucho en el libro que una forma de alcanzar como la conciencia es a través del silencio y de observar, ¿cómo lo aplicamos en el día a día? Es como un poco lo que estábamos platicando antes de entrar, que cambia un poco la premisa de pensar que algo allá afuera tienes que salir con mucho sacrificio a traerlo a tu vida. Como lo propone el Tao y muchas enseñanzas, es que nosotros ya nacimos con nuestras semillas adentro de nosotros, es como que si una flor tuviera que hacer una lucha y un esfuerzo por pasar del proceso de ser semilla a flor, cuando eso ya está en su construcción, cuando eso va a suceder si se lo permite. Entonces, es la idea de concebir que dentro de nosotros ya están nuestras semillas de lo que se va a volver nuestra vida, nuestros sueños, nuestra familia, nuestro florecer personal. Si nosotros lo permitimos, si nosotros no somos nuestro propio obstáculo, porque si no es muy fácil que nos gobierne la idea de tengo que hacer esto, tengo que lograr lo otro, y lo tengo que hacer del esfuerzo, en vez de dar un paso atrás y más bien decir, voy a remover de mí cualquier creencia de no merezco, no soy capaz, no soy suficiente, inseguridades, miedos, competencia, y saber que hay una vida que es para ti, que ya está en tus semillas y que simplemente asombrarte y agradecer de cómo la vida se va manifestando y va floreciendo y va dándote los regalos simplemente por permitirlo. Ok, pero ¿cómo le hacemos como personas normales que vivimos en una cultura y más recientemente en la que todo el tiempo te están empujando a tienes que lograr más o tienes que ponerte metas y objetivos y resultados e ir a buscar y si no, no vas a crecer y si no, no vas a avanzar, ¿no? Como eso es lo que nos dice todo el tiempo la cultura, la sociedad, los amigos, quien sea. ¿Cómo debo de trabajar o cómo tendría que yo tomar esos mensajes para tratar de vivir bajo esta filosofía? Pero aparte el tema de lo contraintuitivo ¿qué es, no? ¿Cómo, por qué? Es que sí suceden las cosas y no las estoy buscando. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo de tuyo y mío. Ok. Ajá. Entonces yo tengo una intención y la intención es mi trabajo. La intención para mí en mi trabajo siempre ha sido el mismo desde hace 20 años que comencé este trabajo. Mi intención es vivir en paz. Esa ha sido mi intención durante años. Y cuando esa es mi intención eso es lo que yo le comunico al universo o a la conciencia mayor o a Dios. Cuando yo tengo esa intención yo ya tengo el qué y eso es muy importante. El cómo yo voy a vivir en paz se lo dejo al universo. Porque no sé cómo. Pero como tengo este socio que es el universo y es mucho más ven muchas más posibilidades que yo no veo yo confío en él porque yo tengo una percepción muy limitada de mi mente chiquita. Cuando yo tengo clara mi intención se aparecen en mi vida libros como cuando se apareció el Tao Te Ching se aparecen personas se aparecen coincidencias. cuando te encuentras alguien en la calle y que estabas buscando la respuesta que esa persona traía. Exacto. Entonces Deepak Chopra sí. Sí, la inteligencia sería saber que el universo tiene una comunicación contigo tiene una inteligencia mayor. No estamos gobernados por un universo que está en carencia de inteligencia o de sabiduría. Por eso el mismo universo sin nuestra apoyo, ayuda o limitada inteligencia hace las flores, gobierna, nos sana inclusive si nos enfermamos hay una inteligencia que sabe cómo curarnos. ¿Sí? Entonces es una inteligencia más allá de nuestro gobierno intelectual. Cuando nosotros Deepak Chopra nos dice que para que podamos vivir en este sincrodestino que es una sincronicidad entre lo que es nuestra intención y nuestro destino dice que las dos la fórmula es intención con atención. Pero yo tengo que tener clara mi intención porque si no tengo clara mi intención ¿para dónde jalo? Ahí es donde entra el tema de la observación o sea de estar alerta a si llegó la oportunidad o no llegó exacto pero cómo vas a saber que es una oportunidad si no tienes clara tu intención como dice en el París Maravillas cuando baja y le dice el gatito ¿a dónde vas? dice no sé entonces cualquier camino es bueno porque porque no tengo clara mi intención y la intención no tiene que ser muy complicada mi intención era estar en paz eso se iba a poder permear a todas las áreas de mi vida era iba a aparecer una relación de pareja de paz una profesión de paz no tenía mucha idea de cómo pero yo confiaba en que el universo sabía más que yo y me rindo ante la vida porque como mi mente tan pequeña en un mundo de infinitas posibilidades lo voy a limitar estoy abierta que el universo me sorprenda me cuide me sostenga como siempre lo ha hecho empiezan a caer a través de la atención los pasos se va haciendo como decía Steve Jobs se van conectando los puntos que cuando ves para atrás dices claro como tuve clara mi intención todo sucede yo tengo esta intención de tener paz pero cuando empiezo a leer estudiar herramientas que me empiezan a llevar a la paz comienzo a escribir y empiezo a hacer una recopilación de lo que para mí hace sentido y esta intención empieza a ser compartida porque rueda ese primer manuscrito que yo hice a nivel personal y cae en manos de Random House y se hace un libro entonces veo que esta intención puede ser colectiva porque muchos podríamos estar teniendo una intención similar y a lo mejor eso es lo que nos tiene hoy unidos en esta intención he hecho he dado clases de yoga he dado clases de meditación he tenido una escuela he escrito libros pero se dan cuenta que son esas son diferentes maneras en que la intención ha florecido pero la intención no ha cambiado en esa intención ahora de compartir yo no en mi vida había escuchado de Diego no lo conozco no sé nada de él no tengo que hacer nada porque se dé un resultado de hacer una colaboración juntos sino que vean como es de generoso el universo que una chica con la que trabajo aquí en Monterrey dicen no han oído de Diego no tiene un podcast que es muy popular todo Monterrey lo oye y yo digo ah bueno este chico tiene una intención clara de lo que quiere hacer y entonces Gloria lo contrata coincide del sincrodestino que yo vengo a Monterrey que creen tengo la tarde libre me voy a conocer a Diego grabamos un podcast hacemos una amistad hoy estamos aquí sentados yo hice eso con esfuerzo o eso lo orquestó el universo el universo amiga si todo lo puede entonces es no caminaba y no hablaba exacto y es rendirnos es es encontrar que podemos hacer la vida o con mucho esfuerzo o podemos dar un paso atrás y podemos saber que somos parte del todo y que todos los que estamos en el mundo somos hermanos porque nos une esa conciencia colectiva y parece que lo que nos une en este momento a Diego y a mí es una intención porque cuál es la intención de tu podcast ayudar a las personas a llevar su vida a un paso más allá cual sea cual sea ese o sea para alguien puede ser un tema de negocios para alguien puede ser un tema personal pero como dentro de las conversaciones que encuentren alguna respuesta que necesitaban para tomar esa siguiente decisión y entonces esa intención se alinea con mi intención y empiezas a crear la 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 hermandad que une intenciones ya no ya no estamos haciendo las cosas yo sola sino empiezo a encontrar hermanos con la misma intención que nos amplificamos nuestra voz nuestro amor nuestras ganas de generar lo que nuestra intención está creando desaparece Alejandra o desaparece Diego la persona egoica lo que crea en un momento dado es la intención y esa frecuencia tiene una comunicación con el universo a mí es impresionante porque lo he vivido o sea el sentido de como dices estás persiguiendo o no persiguiendo pero tienes esta intención y de pronto tú creías que iba a ser camino A luego iba a pasar B luego iba a pasar C pero de pronto A abre otras tres caminos y luego esa siguiente puerta abre otras tres puertas y de pronto llegas a un lugar donde nunca te imaginaste que ibas a llegar pero va alineado a lo que tú tienes como intención lo he vivido y me queda mucho más claro a la forma en que tú lo pones ahorita pero algo que quisiera como tocar porque creo que muchos de aquí han dicho suena súper padre eso yo también quiero vivir algo similar o me gustaría sentir lo que tú has sentido entonces ¿cómo lo aplicas? o sea si es que haces algún ejercicio o si es o sea ¿cómo defino esta intención? y si es algo que lo escribes o todos los días digo mi intención es alcanzarla ¿cómo se puede hacer pensando en si alguien de aquí quisiera como definir su intención y dejarse ir? Ajá hay dos ingredientes que son fundamentales en esto y es que o salimos a crear nuestras acciones o ponernos frente a la vida desde el miedo o lo estamos haciendo desde confiar y amar no hay dos más lo que yo hago es que hago un paso atrás si yo digo ¿cuál es el qué? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cuál es mi intención? de esa intención van a nacer acciones pero verifico que esas acciones estén alineadas con mi integridad con mi paz con el amor con la conexión porque justo es lo que estaba platicando con Fer en la mañana que estábamos desayunando cuando mis acciones han sido gobernadas por el miedo de es que lo voy a hacer porque no me va a alcanzar el dinero o porque lo tengo que hacer o por el sacrificio eso ni empieza bien ni termina bien porque tu corazón no está ahí y tu compromiso tiene que estar con el corazón entonces en vez de salir corriendo y decir bueno es que esto lo tengo que hacer porque estoy en la lucha y la vida es muy difícil y ve cómo están las cosas y el gobierno y la estamos saliendo a vivir la vida desde un contexto de carencia y estamos viendo en nuestra percepción carencia y estamos viendo un mundo carente cuando se nos ha dado un universo abundante entonces quitar de nuestra percepción la carencia y decir no voy a actuar hasta que no esté segura de que esto que voy a hacer es un hacer que viene desde el amor es algo natural entonces hay un verso del que estábamos platicando Diego y yo en el libro que nos enseña el practicar no hacer nada y confiar en que todo va a caer en su lugar pero este verso lo que te dice es no hagas nada porque luego el ego dice ¿a cómo? ahí en tu cama va a aparecer todo ¿no? y es la idea de no hagas nada desde el miedo porque todo va a caer en su lugar si tú permites que tu vida sea organizada por ti pero también por esta inteligencia mayor porque entonces vas a sentir que no estás haciendo nada porque estás en el baile con la vida estás lo que te invita el mundo a hacer desde la acción es un baile es una es un gozo no lo estás haciendo desde el cansancio lo estás haciendo desde la inspiración no vas contra corriente sino vas a favor del río exacto vas con el río ajá sí claro pero grita bien fuerte ahí te van a dar un micrófono ahí te van a dar un micrófono uno ¿qué es de lo que hablas que nos gobierna una inteligencia superior? es lo que tengo y también te quisiera así como no he leído a tu libro pero ahorita con lo que estás diciendo y a lo mejor llegué al lugar más o menos ideal de lo que un poco de lo que necesitaba pero se contrapone un poco mi idea porque mira estoy ahorita en una situación en lo que como dices tú el universo te quiere para un lado pero tu plenitud está para otra y a lo mejor tú vas en contra porque dices esa es mi plenitud como persona porque si yo voy para acá donde me quieren ahí voy a estar mal muy mal entonces tienes como que esa contraparte de decir o voy a mi plenitud o voy a cumplir las expectativas de los demás entonces por eso es mi duda que te digo porque a lo mejor yo sé que tú estás hablando que hay que ir a favor del universo y lo que el universo te inspira y todo eso pero a veces muchas situaciones de esas situaciones que vives tú están no están con tu plenitud es lo que el universo quiere y estás a favor de la mayoría porque a lo mejor te tocó vivir una situación así y no es sin situación de victimismo ni mucho menos sino se dieron las situaciones así pero sin embargo dices tú pero eso no es lo que yo busco porque ahí no está mi plenitud como persona entonces esa es mi duda no sé si me haya explicado o me hayas logrado entender más o menos qué es lo que la duda que tengo la pregunta es que como que tú ya sabes qué es lo que quieres vivir y otras personas te están invitando a una vida que a ti no te es auténtico vivir si haz de cuenta que es como que si te dicen oye es como lo que decías tú oye déjate guiar por la inteligencia superior que es la que te va a llevar entonces esa es la inteligencia superior que te va a llevar hacia donde quiere pero a lo mejor dices tú bueno pero lo que allá quieren pues no es mi plenitud como persona y a lo mejor voy a estar en esa situación que me quieren llevar pero no es lo que yo quiero como persona por eso te digo ahí pues como más o menos como lo podrías conectar pero creo que tú misma te estás contestando porque parece que lo que escucho es que tú ya tienes muy claro dónde está tu plenitud y tu felicidad y tú vas a ser auténtico con eso y con lo que está apareciendo para ti y si otras personas te están haciendo una petición de una vida que a ti por el momento no se alinea para ti tú puedes cuando alguien te pide algo tú puedes decir que sí puedes decir que no o puedes negociar entonces si tú ya tienes claro simplemente reflexiona que es para ti que te honraría a ti y que honraría esa intención en tu vida porque la intención te va a dar el ancla cuál es tu intención y tu intención frente a esto te va a quedar muy clara cuál de estas dos se alinean a ti y creo que tú ya tienes tu propia respuesta si de hecho si la tengo pero es lo que te digo porque aunque yo la tengo yo sé lo que quiero pero a mí he encontrado demasiados obstáculos hacia ese camino de mi plenitud pero vamos a lo que estás diciendo ahorita que te dejas llevar por las situaciones cuando fluyen desde el amor y yo siento que lo mío lo que yo busco en mi plenitud como persona es así estoy fluyendo hacia lo que tú llamas que dices que es algo que no nada más porque tiene que ser sino porque es lo que fluye desde adentro desde el amor entonces yo es lo que siento pero sin embargo he encontrado muchos obstáculos entonces pues digo a lo mejor ahorita con lo que tú estás diciendo y lo que yo creo y pienso y he vivido creo que son ideas como que se contraponen un poco entonces vamos a mover esa ecuación a que la plenitud ya viva en ti porque parece que si tú pones la plenitud afuera dependerías de algo en el exterior para sentirte plena entonces en la invitación de este trabajo te invita a que la plenitud la felicidad la paz la encuentres en ti y así vas a ganar terreno de que lo que aparezca frente a ti tú ya digas yo quién quiero ser frente a esto y tengas mayor claridad pero cuando le ponemos al exterior la definición de cómo nos vamos a sentir entonces tenemos mucha necesidad de controlar el exterior porque si el exterior tiene mi plenitud entonces pues estoy estoy en esta vida donde a través de los juicios veo yo cómo me siento entonces si ya te sientes pleno van van a ir apareciendo las situaciones en la vida y te va a quedar muy lógico qué es lo que se alinea con esa intención es que lo mío no es cuestión de lógica yo sé a lo mejor vas a decir que es ego pero no es ego créeme que muchas personas que te dejas guiar por el ego y no necesariamente sino es mi forma de defender lo mío lo que yo quiero yo te diría hay una parte en el libro donde dice que dejes de buscar dice buscar es una actividad del ego es el que hacer de la mente que siempre cree necesitar algo de un futuro que no llega encontrar es una práctica del espíritu la mayoría de las personas se identifica como buscadora buscamos pareja carro casa trabajo felicidad seguridad reconocimiento fama atención etcétera con el fin de sentir amor porque pocos somos capaces de aceptar el amor que nosotros mismos tenemos buscamos fuera el tesoro que siempre ha estado en nuestro corazón la educación como la conocemos es una forma de búsqueda la iluminación es una forma de descubrimiento entonces deja de buscar y establecete en la sabiduría sembrada en tu interior nada más que otra cosa que también te interrumpo en lo que estás diciendo no estoy buscando exactamente cosas materiales de lo que yo hablo digo lo material es necesario para poder llevar una vida y de hecho lo estoy haciendo porque también son situaciones que se han dado en mi vida tengo que ir hacia situaciones más elevadas materiales pero para mí no es lo esencial entonces te digo yo no busco exactamente lo material yo hablo de mi persona como persona yo ya sé que yo nací como una persona diferente si tú me puedes ver pero no así no así digo soy menos valiosa o más valiosa que cualquier otra persona soy simplemente una persona más diferente a los demás ¿me entiendes? más sin embargo no ese es el camino el punto que estoy buscando ni fama ni dinero a lo mejor estoy buscando esos caminos porque a lo mejor de algún modo eso va a cumplir mi situación material pero no exactamente es lo importante para mí yo hablo como persona como ser lo que soy lo que quiero ser como persona eso es super gracias y creo que es muy una 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 mucho de lo que de lo que a veces nos 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 puede invitar a la preocupación o a la ansiedad en esta idea de decidir es que de lo único que nos tenemos que hacer responsables bendito Dios es del momento presente pero la mente se nos da mucho al futuro y al pasado que es un poco recalcar lo que dices ahí pero a mí lo que me ha funcionado para la paz es saber que de lo único que me tengo que hacer responsable es de este pequeño momentito este estar aquí respirar cuando siento angustia o siento culpa o siento miedo me acuerdo que lo único que realmente existe es ahorita y ahorita 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 yo puedo con este momento entonces yo respiro profundo y digo en este momento que requiere de mí este momento este para estar en paz requiere que me haga comunión con este momento que lo acepte y que otra vez se entregue al futuro a lo que sea el futuro porque el futuro ahorita no existe el pasado ya tampoco existe entonces en realidad de lo que nos tenemos que hacer presentes es de este pequeño espacio que es la pequeña ventana que hoy y en este momento es la vida es hacer comunión con el eterno presente y saber que el futuro será lo que tenga que ser pero en ese futuro será otra vez el presente y en ese presente si respiro y regreso a este momento es de lo único que me tengo que hacer cargo de hacer comunión con este momento y en este momento puedo dar amor puedo dar los tres tesoros como dice el libro que es simplicidad paciencia y compasión ya está es que es así de sencillo es así de sencillo y en esa sencillez encontramos la libertad perfecto nos quedan diez minutos quisiera hacer nada más tocar un tema ahorita que se ve el tema del ego para que quede claro cuando hablamos de ego a qué te refieres qué significa antes de pasar ahora sí a preguntas y respuestas entonces pudieras ayudarnos a entender el tema del ego pero incluso el tema una parte que leía ahí del ego era también en el que nuestros pensamientos o lo que pensamos no es realidad o más bien algo así me lo puedes poner para gente como yo que no entiendo las cosas qué clarísimo claro la manera más fácil de explicar esto es que todos aparentemente pensamos ¿no? esa vocecita todos pensamos pero ¿qué creen? todos pensamos lo mismo porque los pensamientos no son exclusivos son colectivos entonces todos todos pensamos no me va a alcanzar el dinero no soy suficiente ¿cómo le voy a hacer? ¿qué va a pasar en el futuro? ¿no lo puedo perdonar? ¿tengo miedo? ¿no soy capaz? no voy a poder todos esos pensamientos les aseguro que ustedes los han tenido ¿creen que son solo de ustedes? yo también ¿tú Diego? siempre todos ok entonces esos mismos pensamientos que son una grabadora reciclada que nos aparecen aparte no hay nuevos son los mismos pero nosotros los vivimos en este club que pensamos que es el VIP de los pensamientos de la miseria pues son de todos y para todos se nos ofrecen en charola todos los días casi 60 mil de ellos todos los pensamientos que están arraigados en miedo en separación o en sufrimiento son lo que llamamos ego ego es simplemente la conversación reunida de pensamientos que nos causan miedo separación es un sistema de creencias basado en el miedo muchos de nosotros crecimos en este sistema de creencias y estas creencias al nosotros creerlas nos empezaron a creer a nosotros porque hicimos un acuerdo de creer ah si eso ya no nada más lo veo como una creencia lo vivo como una verdad aunque cada vez que lo pienso o lo creo me da muchísimo miedo muchos de nosotros vivimos gobernados por estos sistemas de creencias o ego porque creemos que son la realidad confundimos la realidad con nuestro punto de vista o con el punto de vista social perdón que te interrumpo pero es un ejemplo de ese tipo de pensamiento de creencia nomás para estar todos en el canal no nos va a alcanzar el dinero todo es muy difícil no se va a poder no soy capaz me van a correr hay algo malo conmigo no soy suficiente no se puede ve como son los hombres ve que difícil es ser mujer todo lo que nos decimos todo eso es ego y nos los decimos unos a otros y luego prendemos la tele y oímos estas conversaciones que refuerzan esta 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 conversación colectiva que nos limita y nos hace sentir mucha limitación cuando vivimos gobernados por ese ego por esa conversación vivimos muchas veces depresión angustia culpa estrés estrés cuando vivimos fuera del ego lo único que sucede es que reconocemos que frente al presente como decía hace ratito puedo ver este presente a través de una creencia del ego que es no soy suficiente o no voy a poder o es muy difícil o hay algo malo conmigo o ya no me voy a relacionar con esto desde un juicio me voy a relacionar con esto desde el amor o desde la sabiduría interior entonces lo que rindo es ese sistema de creencias para ver algo nuevo en esta en este momento en esta posibilidad si mi intención es la paz o si mi intención es amar buenísimo es lo que quería aclarar y me gusta mucho en el libro tienes un ejemplo en el que hablas de este ejercicio donde es como eran noticias y en lugar de estar todo el tiempo de que mal que hicieron esto o como estos juicios es simplemente observar no emitir juicios y dejar que sucedan las cosas ¿no? ajá es como que el otro día en la presentación en México estábamos hablando de como yo veo a los juicios y a los pensamientos todos estos cargados de terror y de miedo y de juicio y de preocupación como una nata como una bruma que nos está como gobernando a todos y anda buscando quién se los cree para ver dónde entra el sufrimiento pero cuando empiezas a ver que ahí no hay ni soluciones ni información ni felicidad ni paz como que como que pudiéramos sacar la cabeza nosotros fuera de la bruma y fuera de la bruma hay silencio hay amor hay paz pero ves como la bruma de pensamientos sigue aquí abajo y tú puedes ya tener la elección de volverte a sumergir en la bruma pero sabes que la bruma está cargada de confusión y de miedo o que es lo que mucho lo que hace la meditación o la oración o el silencio es que te saca de la bruma para poner la mente en silencio y observar con una nueva percepción un mundo que está en otro orden en paz en amor y ya relacionarte con el universo con la vida con tus personas sin juicios desde un lugar no es que van a desaparecer los juicios pero tu atención ya no está en ellos ya sabes que quieres abrir otras posibilidades desde este silencio perfecto antes de pasar a las preguntas tenemos 10 minutos de preguntas nada más antes de pasar a eso quisiera hacerte una última pregunta que sería ¿cuál fue de todo lo que viene en este libro alguno de los mayores aprendizajes para ti? o sea dime uno de los aprendizajes que más se te quedó y quisieras que la gente a lo mejor identificara cuando lee el libro pues yo creo que para mí que antes de justo este libro que lo escribí hace 10 años antes de que cayera en estas enseñanzas yo estaba pasando muchos lapsos de depresión y de angustia y yo decidí que mi intención iba a ser sanar y estar en paz y creo que de las cosas que más puedo apreciar que de estas enseñanzas es que si te ponen en armonía contigo y con el entorno es un trabajo de humildad de no querer tener la razón porque muchas veces tenemos la razón hay cosas que vimos que no son justas que no están bien desde un punto de vista moral y social tienen toda la razón pero si nos quedamos en querer tener la razón no vamos a encontrar la paz y eso fue lo que me regaló mucho este libro de me me ayudó mucho a desaprender a través de la humildad que mi camino a la solución de cualquier acertijo de vida no está ni en ni en pensarlo mucho ni en preocuparme en las noches está en desapegarme de un punto de vista para permitir que pueda haber esa misma situación o esa misma persona desde otra percepción del amor y eso no lo logran los pensamientos lo logra un rendimiento y ese libro me enseñó a encontrar la manera de rendirme ante la vida para finalmente poder vivir la vida buenísimo muchas gracias Alejandra gracias por compartir con nosotros y ahora sí si quiere alguien alguna pregunta oigo un comentario nada más yo hace 10 años padecí un derrame cerebral y durante y me operaron durante 3 veces me abrieron la cabeza entonces este yo como usted he padecido en varias épocas depresión pero ahorita estoy en una época ya llega a las 50 me quitaron la matriz a los 41 entonces obvio se adelantó la menopausia entonces este la mayoría de los pensamientos que tenemos como que no puedo tengo miedo son inseguridades debido a la depresión y cuando cambias la manera de pensar cambias el sentimiento completamente amiga y puedes hacer lo que tú puedas pero hay que dejar ir personas a veces hay que dejar ir cosas en las que tú crees para hacer de acuerdo a tus limitaciones lo que ahora sí puedes hacer yo después del derrame cerebral me enseñan a dar cosa que nunca había podido hacer me enseñan a dar y no sabes la plenitud en la que me encuentro y y todo se puede porque la mayoría de los pensamientos no son ciertos es debido a la inseguridad que sientes esos son los nervios que le llaman la gente y a lo que yo le llamo depresión o inseguridad muchas gracias amigas gracias a ti bienvenidas felicidades gracias gracias señor sí de juicio hablaste hace ratito sobre el juicio a qué juicio te refieres el juicio es cualquier opinión que tú creas a nivel intelectual de una persona o de una situación es tu opinión de eso eso es un juicio y qué fue lo que dijiste entonces sobre el juicio porque dijiste que no se deben de hacer juicio no 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 que sí los vamos a hacer siempre pero a veces nuestros juicios van a limitar las posibilidades porque ya nada más vamos a ver a la persona o a la situación a través de nuestro juicio que es igual a nuestro punto de vista y a lo mejor queremos encontrar más posibilidades dentro de esta situación o dentro de esta persona y si solo sostenemos el juicio pues estamos atrapados en él entonces puede aparecer el juicio pero a lo mejor decimos bueno lo voy a soltar un rato este juicio esta opinión este pensamiento que tengo de esta persona porque a lo mejor a un lado de este juicio puedo encontrar el perdón puedo hacer puedo entrar la curiosidad puedo generar más posibilidades puedo desapegarme puedo ser libre pero muchas veces lo que nos hace sufrir es el juicio que le ponemos a las situaciones o a las cosas porque yo sinceramente no entiendo cómo si una persona no tiene su propio juicio puede ser libre ajá no es lo que yo lo que digo es que los juicios siempre van a venir y si te funciona tu juicio perfecto pues yo prefiero vivir bajo mi propio juicio que bajo el juicio de los demás ajá exacto entonces y haces muy bien porque cada quien se tiene que hacer responsable de sus creencias sus juicios su vida pero mira estoy este muy muy de acuerdo contigo cuando hablaste del ego porque sin duda alguna no cabe duda que es el ego viéndolo como tú lo ves lo que realmente limita a las personas porque fíjate tú ahorita hablando yo me di cuenta que yo en mi vida he sentido miedo nunca me sentí mal jamás me sentí menos y quiero decirte que era una niña pobre ok pero de alguna manera tal vez mi mente está mal o es diferente a la de los demás porque no me no me identifico con eso una cosa increíble digo porque realmente pero no cabe duda que el ego el ego realmente como tú lo ves pues es lo que limita a las personas y les causa infelicidad ¿verdad? claro porque se sienten menos por lo que sea digo yo respeto el como la gente se sienta pero no cabe duda que muchísima gente se siente infeliz por cosas que no valen la pena como dices tú ¿verdad? entonces están limitados por su ego como tú le llamas ¿verdad? digo porque yo no no había yo este visto el ego desde la forma que tú lo presentas ¿verdad? digo porque más bien tenía yo una idea diferente de lo que es el egoísmo ¿verdad? digo pero no cabe duda que efectivamente tal vez es la clave ¿verdad? o sea el egoísmo te contiene de por donde lo veas gracias Alejandra de nada y qué lindo eso que nos dices que como la en realidad la abundancia no hay un capítulo en el libro que habla de abundancia y nos invita a ver cómo la abundancia es realmente un estado mental es una capacidad de percibirte a ti abundante y a un exterior abundante ¿no? entonces nos refuerzas eso que limita de cómo lo de afuera no construye tu plenitud sino tu plenitud la construye tu percepción ¿no? sí y esa es una de las premisas ¿no? de este trabajo sí que tú no eres tus circunstancias me encanta eso ¿no? nos queda una pregunta más una pregunta sí cómo no muchas gracias gracias bueno quiero tomar la palabra nada más para felicitarte gracias porque has hablado con mucha claridad tengo la plena seguridad y la certeza de que todo el mundo te ha entendido porque has hablado un lenguaje muy claro ¿no se oye? ¿no se oye? a ver voy a empezar nuevamente te felicito por tu libro tu actuación has hablado muy claro gracias tengo la seguridad de que a mucha gente le va a servir todo lo que has dicho me has hecho recordar una palabra una frase de que hay que tener inteligencia para seleccionar algo es decir saber elegir hablabas tú de los pensamientos que están por ahí estorbándonos y sacamos la cabeza cuando el sacar la cabeza es tener inteligencia para saber elegir qué es lo que quieres elegir estar sumido en ese pensamiento en esas creencias en esa manera de ser tú sabes pero tienes la inteligencia cada uno nosotros tenemos la inteligencia de saber elegir exacto el detalle nada más para terminar es que hoy hace un momento soy diferente cuando me siento diferente me separo de los demás y al separarme de los demás no me voy a encontrar a mí mismo nunca porque le estoy pegando al ego lo estoy alimentando soy diferente pues ahí sigues gracias gracias a usted ¿Quieres una pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Ah, allá atrás Sí Muchas gracias De nada por contestar esta pregunta mira yo igual la verdad es que no conocía de ti ha sido de verdad gratísima esta plática sin lugar a dudas vivo lo que lo que acabas de presentar en este camino voy y aquí me trajo hacia ti qué manera tan simple y sencilla como lo dijo Diego es en la que nos has presentado lo que es el ego finalmente a mis 50 años después de tanto curso tanto libro y tanta cosa alguien vino a decirme de una manera tan sencilla cómo funciona el ego con nosotros mi pregunta es la siguiente cuando estamos muy sumidos en este ego llenos de pensamientos y de creencias de miedos como yo creo que todos lo hemos vivido a mí me gustaría mucho que nos dieras algún consejo o algo porque la mente vuela te domina y te gana y después vivimos en base a nuestra mente a nuestro ego no en base a esta intención de vida y nos perdemos en él qué hacer cuando todo todo este ego nos domina o sea cómo paras de alguna manera en el día a día ese pensamiento ese miedo esa ansiedad esa depresión y decir con este ejercicio yo paro de pensar digo alguna cuestión un poco más como práctica en el día a día que nos pueda ayudar a superar este momento esa sería mi pregunta ayer estaba dando un curso ahí en WeWork y hay una hay una cuestión de la que hablo en el libro que es esta este respeto por las palabras y por lo que decimos que se se veneraba tanto en el pasado cuando cuando justamente estos versos son escritos en un lenguaje tan sencillo tan como en un arte están puestos estos versos del Tao Te Ching y muchos sabios reconocen que cada palabra elegida crea y experimenta nuestra realidad y ellos nos enseñan que en ese momento ser como cuidadosos con lo que con lo que vamos a decir es parte del arte de vivir y hablo de la palabra abra cadabra que en el pasado quiere decir lo que dices será abra cadabra cuando tú dices la mente nos vuela nos lleva nos no me acuerdo las palabras literales que usaste pero le das este poder a la mente a los pensamientos y lo estás afirmando estás haciendo la magia del abra cadabra así será si tú tú me estás tú me estás tú te estás dando al hacer esa afirmación la orden de cómo te vas a relacionar con tu mente si tú me dices la mente me lleva se lleva lo mejor de mí me gobierna el ego así es me estás describiendo la orden que tú le estás dando a tu mente en el abra cadabra así será pero si tú empiezas desde antes a plantearte a decirte algo diferente de tu relación con la mente tener la mente en silencio estar en paz es muy fácil abra cadabra así será entonces irnos desde antes a ver qué te estás diciendo porque es una orden de cómo te relacionas con tu mente y con tus pensamientos y todas esas palabras como es muy difícil es muy complicado vivir en el ego o sanar las relaciones o perdonar es muy difícil abra cadabra así será cuéntame cómo no perdonas porque te estás dando la orden pero vamos a decir que llega el pensamiento te lo voy a responder por esos dos caminos y ya llegó el pensamiento el pensamiento lo que yo he visto con mis estudiantes que tengo esta escuela hace muchos años y hace mucho trabajo con las personas es que el pensamiento o la creencia que se vuelve nuestro punto de vista en muchas de estas ocasiones creemos que tenemos la razón tener la razón se vuelve nuestra identidad y por eso no soltamos nuestro punto de vista vamos a poner un ejemplo que tu punto de vista es la vida es muy injusta porque mi ex marido me hizo esto y esto no te das cuenta que es un punto de vista pero te dicen deja de pensar eso pero por qué lo voy a dejar de pensar si es la realidad mira que la vida es muy injusta y me hizo esto pareciera que se fuera tu identidad con el punto de vista entonces a veces mover nuestra percepción al amor es dejar ir algo que creemos ser para poder encontrar la libertad gracias y esa gran afirmación tan antigua que es yo soy yo soy yo soy abundancia yo soy amor por encima de cualquier idea que puedo tener sí es encontrar una relación con nosotros más allá de los pensamientos sí así es así es exacto felicidades exacto lo que nos decimos nos creemos sí creo que tiene pregunta por allá sí ay qué bueno amiga me permite me permite nada más es un pequeño comentario nada más yo estoy en el camino también a esta edad apenas pero gracias a ese infinito y bendito universo que movió sus energías para que yo viniera aquí desde otra ciudad para venir a verte y para venir a escucharte gracias estoy segura que voy a seguir aprendiendo mucho más en tu libro gracias gracias a todos los que vinieron tenemos más información para ustedes hay varias cosas que les quiero decir escuchen el podcast de Diego que es sensacional de ventes lo buscan en Spotify yo también tengo podcast muchos son gratuitos los de Diego los míos palabras al aire calíbrate y otro regalo que viene con el libro es un app que pueden bajar en sus teléfonos que se llama como el libro una vida sin límites y ahí pueden encontrar ejercicios meditaciones gratuitas el app es gratuito también y es un acompañante para el libro hay mucho material a su disposición a nuestra disposición hoy eso es lo bueno de la tecnología para que si algo de lo que escucharon hoy les hace sentido puedan irlo incorporando a través de de Diego a través de mí a través de de estos recursos que hay para que estemos en comunicación y podamos ir arropándonos de estas enseñanzas perfecto gracias Diego muchas gracias por habernos acompañado hoy y haber enriquecido gracias a cada uno de los que vinieron hoy y gracias a la feria del libro y gracias a Penguin Random House Mi Fair y a mi equipo de trabajo gracias gracias a todos gracias 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 gracias